Veneno, creo menos, por eso te dije adiós, yo me saqué tu veneno, tu veneno, yo te lo di todo, oh, oh, tú me pagaste con traición, me chingaste a mí, a mi corazón, oh, oh, y eso no se hace, no me aleta hacer las paces, si ya yo te olvidé, lloré lo que iba a llorar, contigo no quiero ni hablar, si ya yo te olvidé, lloré lo que iba a llorar, contigo no quiero ni hablar, si ahora me la paso perreando, bien loco, bien loco y bien suelta, me la paso perreando, me la paso perreando, me la paso perreando, me la paso perreando, yo me quise mala, y te bote, que esto es tu número borré, así que no me llames que no voy a conquistar, maná, hoy la noche pa' perrear, ya no pienso en ti, ya no pienso en ti, me la paso perreando y bajando panchi, noche pa' mi que pa' ver mi VIP, divina que sí, se lo metí, si ven a mí, si ven a mí, si ven a mi ex, dígale que no me llames, ya supe que me lo mames, si ven a mi ex, dígale que no me llames, ya supe que me lo mames, si ven a mi ex, dígale que no me llames, ya supe que me lo mames, si ven a mi ex, dígale que no me llames,